Bueno, ¿qué tal va la temporada? Bueno, la verdad que muy bien, contento con la temporada que venimos haciendo. Gracias a Dios hemos preparado un buen invierno y las cosas se han dado fenomenal. Hemos conseguido ya cuatro victorias en la temporada y bueno, aquí en esta carrera, mi primera carrera World Tour, lo estamos haciendo muy bien. He hecho dos grandes etapas y la verdad que verme ahí con estos grandes corredores, eso me da mucha motivación de cara al futuro. Sí, la verdad es una pena no estar en esta edición de la Vuelta, pero bueno, estamos enfocados, queremos hacer las cosas bien y bueno, buscaremos un mejor calendario para hacer buenas carreras de cara a la próxima temporada. Bueno, la verdad es que paso muy bien la media montaña y bueno, el sprint se me va muy bien, en grupos reducidos se me va muy bien. Lo único que bueno, que esta es etapa aquí en Insulia, pues he llegado con poca fuerza de cara al sprint y pues en la fuerza me han puesto donde he llegado. Bueno, la verdad que ser una gran persona, un gran corredor y poder participar en una de las tres grandes. Pues como ídolo es un amigo de mi pueblo que también corrió profesional, corrió en el Landroni, se llama Carlos Ochoa y bueno, es la persona que siempre me ha llamado a la atención. La verdad que bueno, en los tiempos de antes había muchos corredores muy buenos como Leonardo Sierra, José Rujano, que también era un gran corredor y bueno, ahora estamos de nuevo iniciando con... Hay futuro, hay corredores y bueno, lo estamos demostrando.